Enchida, como dice la fulana Yo no puedo creer, mi amor Futura candidata a legisladora es a legisladora Nada, lo vamos a fijar Legisladora, mi amor No te cansaste de robar, escuchame Ah, te lo digo a vos, Jiménez Te voy a tratar de decir La bomba tucumana La verdad que, enchida, ¿qué es eso? La verdad, habla con propiedades, mi amor Porque una futura candidata Tiene que hablar con propiedades O sea, no te cansaste de sacar los otros sueldos Los otros sueldos que sacaste de la provincia de acá Que los seguís sacando Porque una persona, digamos, como vos Que tiene ese cargo Y te lo hablo así, con mucha delicadeza Te decía yo Las jorgerinas al azar Tiene que saber cuatro idiomas Sí, mi amor Tenés que saber cuatro idiomas Yo quisiera saber cuánto idiomas sabés Si estudiaste ciencias políticas Para entrar a la política Mirá que yo tengo muchísimas propuestas Para entrar a la política Pero la verdad es que no En primer lugar Porque tendría que tener un asesor político Y no sé si podría Aguantar eso De que alguien me esté dirigiendo Diciendo qué es lo que tengo que hacer No te olvides Que hay un pueblo Que hay un tucumán Que se está cagando de hambre Así te lo digo Cuando vos te dan la gran vida Porque la verdad es que te dan la gran vida Ahora yo te voy a decir una cosa Te voy a hacer la vida negra Te la voy a hacer Te la voy a hacer a la vida negra Porque vos me hiciste la vida negra a mí Porque yo estuve Convocada para el bailando Sin embargo Por orden tuya Por orden tuya Me bajaste Porque vos dijiste Que no querías dos tucumanas Obviamente A vos te conocen mucho más Por la collera amarilla Y por otras cositas más Mi amor Son muchas cositas personales tuyas Y soy bien peronista Ojo, ¿no? Soy bien peronista Pero no Al cachivache Al cachivache no, mi amor Hay mucha gente que está Muy bien preparada Y muy bien preparada Para tener ese cargo Te lo pido por favor No seas tan nefasta Nefasta Y diez mil veces nefasta Y a mí, ¿sabés que te debes decir una cosa? Mamita Me podés mandar Quinticintas mil cartas Documentos Que sabés que No me vas a callar la boca No me callás la boca No me callás la boca Yo tengo gente conocida Estaba trabajando Cuando estuviste en el bailando Te cansaste de sacarme el cuero Cuando viniste para carnaval El año pasado En el social Dijiste Un saludo Hay un saludo Para mi amiga Jorge Lina Salazar Yo no soy tu amiga En primer lugar No soy tu amiga 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 Gracias.